Amigos y amigas, ¿cómo están? En este capítulo, el capítulo 46, estamos cerca al final, muchachos y muchachas, ya casi tranquilos. Algunos están cansadas y otras dicen, Steymar, ¿cómo nos vamos a cansar si es que amamos esas historias? ¡Las amamos! Bueno, muchachas, el que pide sopa, se le dan dos tazas. Bueno, pero antes, un consejo. Vivimos en un mundo materialista, superficial, superfluo. Las personas son algo egoístas. Todo lo que sea mundano, tiene mal, mal proceder. Algunas personas, ya dije, son malvadas, solo piensan en sí mismas. Algunas chicas sufren. Yo les quiero desear toda la fortaleza. Ustedes son personas maravillosas. Que nadie les diga nunca que no lo pueden hacer. Ustedes son capaces de lograr en este mundo y en esta vida lo que se propongan. Y, a veces todos tenemos mal día. No podremos llegar a la casa a decir, hoy tuve un día espectacular, cuando la realidad no fue esa. Pero sí podemos decir, el día de mañana será muchísimo mejor. Significa que estamos dando crédito a que el día fue mejor, pero mañana será muchísimo mejor. Porque cada día es una bendición para todos nosotros. Poder respirar, escuchar y estar aquí, respirando todos los días. Y escuchando estas historias de su mejor amigo, el amigo Pantera, el amigo Guamep Nala. Y, vivimos en un mundo materialista, lastimosamente, así es. El poder, jerarquía de poder y demás. Entonces, lidiar con todo eso, lo más fácil que podemos hacer es subsistir por nosotros y para nosotros y obrar de la mejor manera para con los demás. Porque recuerden que si hay un ser supremo, él es el que juzgará el día de mañana, pero demos lo mejor de nosotros en esta vida. Ya verán, el karma sí existe, ya verán esas víboras venenosas que se encontrarán el día de mañana por ser malvadas. Pero nosotros somos buenos y vamos para adelante. Ánimo y saludos especiales a... Hanna Valcarcel Y Violeta Torres Violeta Torres, eres una chica maravillosa. Ánimo, tú puedes. Y, pa'lante. Pa'lante como el elefante. Así es, sí, señor. Y ahora sí nos vamos con Solamente Mía. Capítulo 46 El Tren de la Tristeza Terry rentó un compartimiento lojoso en la primera clase para viajar a cómodos. Cada el instante que entraron, Candy puso su maleta en el piso y se arrojó sobre la pequeña cama. Su dolor no era físico. Su alma estaba demasiado triste por haber perdido a quien más amaba. Se sintió débil. Escondió sus lágrimas entre las sábanas. ¿Se quedó? Sé que algo grave te pasa. Quisiera que confiaras en mí, dijo el moreno triste y preocupado. Tengo temperatura. Tomé medicina y voy a dormir un buen rato. No puedo evitar un gemido lleno de pesar. Oh, quisiera dormir para siempre. El joven se entristeció aún más al escuchar aquellas palabras. La quería mucho y también sintió su tristeza. En el transcurso de un minuto, escuchó que se había quedado profundamente dormida y la cubrió suavemente con una manta. Empezaba a ponerse cómodo y escuchó como Candy hablaba en sus sueños. ¡Halbert! 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 Dormida llamaba a su nombre y lloraba amargamente agitada. Dolorido entendió que ella amaba profundamente a aquel hombre. Fue hacia la pequeña cama y la acomodó mejor para despertarla en desumento. Quería despertarla de su molesto sueño, silenciando así su dolor. Después de un par de horas de viaje y haber dormido también, Terry decidió salir a buscar bebidas calientes. Sabía que pronto ella despertaría. Ordenó dos chocolates y galletas. Luego se encaminó de regreso. Por los estrechos pasillos del tren, se encontró con Grace, Colby y cordialmente se saludaron. Terrence, ¡qué grata sorpresa! Grace, gustó en verla. La mujer notó que el famoso actor cargaba una pequeña bandeja con servicio para dos. Por lo que se imaginó que no viajaba solo, pero prefirió ser discreta. Pensé que se quedaría en Chicago más tiempo. Yo también lo pensé, dijo divertido. Hubo un cambio de planes. Estoy en el octavo compartimento. Por si se le ofrece algo, gracias. Es usted muy amable. Que tenga buen viaje. Igualmente, la atractiva mujer lo vio alejarse a compartimentos más alejados del de ella. Hubiera querido averiguar con quién viajaba. Cuando Terry entró, encontró a Candy sentada, meditando, viendo hacia afuera a través de la ventana. Linda pecosa, tienes que comer algo. Pero, más tarde traerán la cena. Puso la bandeja sobre la mesa. No se me apetece nada. No volteó su vista. Toma por lo menos el chocolate caliente. Sí. Candy, me dejaste muy preocupado por lo que dijiste antes de que durmieras. ¿Qué dije? Habló saboreando la bebida. Que quería dormir para siempre. ¿Qué te pasa? Nunca te oí hablar así. No eres tú misma. Terry. Si tú supieras, estoy como muerta. Le hice daño a Albert. Sin él, no puedo vivir. Pensó. Debe de haber sido el calmante. No tengo idea de qué hablaba. Olvídalo. Llamas a Albert una y otra vez, pecosa. Lo amas profundamente, ¿verdad? Candy guardó silencio por unos segundos. En los ojos zafiros, había leído amor por ella. Y no quería lastimarlo. ¿Lo amas, verdad? Volvió a preguntar. Sí, Terry. Lo amo. Respondió sincera. Lo sabía de antemano, pero no se imaginó que aquella realidad le doliera tan hondo en el corazón. Has escogido bien. Dijo en voz firme, ocultando sus intentos sentimientos. Albert. Es un hombre honorable. Debe en juicio y sabiduría. Te dará la estabilidad que yo no pude darte. ¿A qué te refieres? Preguntó intrigada, buscándola a su mirada. Digamos que siempre fui un chico problemático. ¿Y cuando te perdí? No supe cómo afrontar mi vida. Me faltó valor y madurez. Pero tú y Albert me enseñaron el camino. Tomó la bebida entre sus manos y se puso cómodo en el asiento. Terry vio que los ojos de Esmeralda mostraban confusión por lo que siguió hablando. Cuando desaparecía la compañía Stranford, Fui a Chicago con la esperanza de verte, porque no podía olvidarte. Estaba desesperado y me di a la bebida. Pausó apenado. Pensé que me había perdido en el fango, pero Albert... Me hizo ver que no era tarde, que el escenario era parte de mí. Tuvo que darme unos golpes para que reaccionara. Terry se puso de pie y fijó sus ojos en la ventana, viendo hacia afuera. Estaba evitando afrontar mis dificultades. Por eso Albert me llevó a donde trabajabas. En una pequeña clínica. Hizo una breve pausa observando que tenía toda la intención de la chica. Y continuó hablando. ¿Desde lejos? Te observábamos. Me dijo que te habían expulsado de todos los hospitales de Chicago. Pero nunca te diste por vencida y continuaste por el camino que habías elegido. En ese momento entendí que yo también tenía que escoger un camino y la forma que debía vivir. Debía afrontar mi vida con valor y no darme por vencido. En ese instante pensé en recuperarte. Pero ya le había dado mi palabra de matrimonio a Susana. Me sentí responsable por ella y escogí continuar ese camino. Gracias al ejemplo de ustedes pude hacerlo con valentía. No lo sabía. Digo sorprendida. Tú ya has sufrido mucho. Albert te dará paz, seguridad y felicidad que te mereces. Dijo el joven con leve sonrisa. Buscando la mirada verde. Además, ustedes dos se parecen mucho. Añadió sonriendo. Ambos son valientes, fuertes y bondadosos. Aunque un tanto aventureros y salvajes. Concluyó con amplia sonrisa. Terribio que Candy tenía los ojos llorosos. Albert perdió sus padres. Y hermana a temprana edad. Quedó solo y vago por el mundo. Buscando alivio de sus penas. En el camino aprendió mucho. Me enseñó que yo no era la única que sufría. Él me daba fuerzas. Yo, sin embargo, hizo una leve pausa. Tengo a ambos padres. ¿Sabes? Tú me enseñaste a valorarlo. Un día en la villa de Nescocia. Que rehusaba hablar con mi madre. Me hiciste que viera mi error. Dijiste que siempre habías añorado tener una madre. Te confieso que tan pronto te marchaste. Me arrogué en los brazos de la mía. Y lloramos juntos. Desde entonces, nos acercamos más. Gracias, Candy. Estaba conmovido. Fuiste arrebatado de los brazos de tu madre y creciste solo. Sin sus caricias, sufriste tal vez más que yo. Es peor tener una madre y no poder estar cerca de ella. Que no tenerla del todo. La vida fue cruel contigo al igual que con Albert y conmigo. Siempre he extrañado las caricias de una madre. Y el consejo, la disciplina de un padre. Desde pequeña, he tenido que valerme por mí misma al igual que Albert. Por eso son fuertes y valientes al afrontar la vida. Albert, tú eres mi fuente de fuerzas. Sin ti no puedo hacer feliz. Me haces falta, pensaba con lágrimas. Candy, me preocupas. ¿Qué debo hacer por ti? Me siento inútil. Siento que ya no confías en mi pecosa. Dime lo que te pasa. Terry, perdóname. Es que tengo problemas. No quiero involucrarte más. Ya me has involucrado y si no me dices lo que te pasa. Lo tomaré como un insulto, señorita Pecas. Me conoces. ¿Sabes que puedes confiar en mí? Esas palabras tuvieron efecto en la mente de ella. Por eso, el joven siguió hablando. Tiene que ver con Albert, ¿verdad? En la noche de la gala, se veían muy tristes. ¿Qué era la nota que recibiste? ¿Por qué Archa ahora me odia? Candy. Son muchas preguntas juntas. Es mejor que comiences a hablar. En esos momentos se escuchó un toque de la puerta. Era el camarero que llevaba la cena. La sirvió y se retiró. Bien, Tarzan. Tarzan Pecoso. Primero tienes que comer algo nutritivo. No me gusta el color que tienes desde que llegué a Chicago. Casi no te he visto sonreír. Te desconozco. No exageres, estoy bien. ¿Recuerdas esto? Dijo haciendo una de las caritas de mono, por lo que ambos sonrieron. Así me gusta verte. Te ves más linda cuando sonríes que cuando lloras. El corazón de Candy brincó al escuchar las palabras. Recordó a su príncipe diciéndole danas frases. Y su rostro perdió la sonrisa. Al instante vio que Terry se alarmó al verla de nuevo triste. Y quiso disimular. Había olvidado que también aquel chico podía leer sus sentimientos a la perfección. No era justo que él también sufriera por su culpa. Estoy esperando una explicación. Terry, déjame recuperarme un poco. En lugar, quiero que el resto del camino le dediques. A contarme de ti. De tus proyectos. Y todo lo que has hecho en los últimos dos años. ¿Qué te parece? Con una condición. ¿Cuál? Que te comas toda tu ración. Ja, ja, ja. Está bien. Dijo tomando un pedazo de pan. Y poniéndose comida. Se puso muy cómoda para escuchar el relato. Las horas pasaron rápido. Terry le contó sobre sus viajes y futuros proyectos. Superficialmente habló sobre él y Susana. No quería profundizar en eso. Sabía que la rubia no estaba bien emocionalmente. Y quiso posponer ese tema. Más tarde, el camarero regresó para recoger los tastos. Y fue entonces que Terry notó que había estado tan ocupado hablando que no se percató que ella apenas había tocado su plato. Sintió que había fallado en cuidarla. Vio que Candy de nuevo se ponía cómoda para dormir y no quiso perturbarla. Llegaron a New York. Ya entrando la noche. Cuando estaban ya en el centro de la ciudad, la chica vio a sus alrededores brevemente recordando la última vez que había estado en la ciudad. La triste noche en aquella, en que ella y su acompañante se habían despedido para siempre. Aquel recuerdo solo era eso. Un recuerdo ya no dolía. Terry, dime. ¿El Plaza Hotel es muy caro? Sí, es uno de los más elegantes de Manhattan. Vamos ahí. Es muy caro. ¿Hay alguno más cerca que sea más cómodo? Nos hospedaremos en el Plaza Hotel. No discutas. Dijo tomándose de la mano. Llegaron a un elegantísimo hotel y procedieron a registrarse. Cuando de repente... ¡Wazowski! ¿Está el señor Wazowski para que se registre y marque su papeleo? Sí, señorita. Yo soy Terrence Cranchester. Pero el señor Wazowski me dijo que iba a comprar un paquete de guamínolas. Pero ya venía. ¿Están bien, señor Terry? Se registraron. Candy se sintió débil, un poco mareada y se sostuvo del brazo de Terry. ¿Estás bien? ¿Por qué el color no vuelve a ti? Estoy bien. El chico le dijo al oído. No me digas que pronto serás madre. Le dijo entre broma y realidad, esperando estar equivocado. Candy se sonrojó y levemente golpeó a Terry en el pecho y una y otra vez, causando la risa del chico. El hombre que lo registraba no pudo evitar sentir que había fuerte química entre ellos. Aquellos dos jóvenes reconoció a Terry al mismo segundo que lo vio aproximarse. Leyó en sus ojos del actor que estaba enamorado de aquella mujer. El moreno pidió suites conectadas. Estaba preocupado por ella y quería estar cerca para cuidarla. La acompañó a su habitación. Le dijo que tocara la puerta si se sentía mal o si necesitaba algo. De esa manera se dieron las buenas noches. El transcurso de las horas, él se despertó. De inmediato vio hacia la puerta que dividía su cuarto de ella. Había luz todavía. Se aproximó a la puerta pero no escuchó nada. No sabía si darle la vuelta a la manecilla. Dudó por unos segundos pero quiso cerciorarse que ella estuviera bien. Entró silenciosamente. La chica estaba de pie frente a la amplia ventana contemplando los millones de luces que alumbraban la ciudad. Se acercó despacio y vio que en el angelical rostro había lágrimas. Kenny sentía que habían pasado una eternidad desde la última vez que vio a su príncipe cuando en realidad solo habían pasado dos días. Recordó la noche de gala y el dolor que sintió al regresar. El anillo de compromiso y explotó en llanto cubriéndose el rostro por el dolor. En ese momento un par de cálidas manos tomaron por los hombros. Terry estaba frente a ella muy triste y no pudo contenerse y la abrazó con fuerza. Estuvieron abrazados por un buen rato. Terry suavemente la sentó en el sofá y le sirvió un vaso con agua. Ella lo aceptó y secó las lágrimas. No me voy hasta que me cuentes todo lo que ha pasado. No tenía otra alternativa. No quería que Terry se sintiera ofendido por no confiarle sus problemas. Candy le contó que se había comprometido con Albert, pero miembros del consorcio la habían presionado para desistir de eso. No solo por su humilde origen, sino para evitar un escándalo. No tardaría que todos supieran que aquella noche junto a él establo. Eso pondría en duda el buen juicio del jefe del clan Andri al escoger su futura esposa. No le importaba lo que la gente pensara, pero no quería perjudicar a Albert. Le contó que las damas Ligan la habían amenazado con hacerle daño a sus seres queridos si no dejaban a William. ¿El moreno? Se sorprendió al escuchar que los rubios habían estado comprometidos. Albert no le había mencionado nada. Sintió que ya no tenía oportunidad con ella. El corazón de su amada pertenecía por completo su amigo. Después Terry sintió rabia con el tipo de gente que se cree superior a los demás. Todos tenemos los mismos sentimientos y algunos, algunas veces hasta los mismos problemas sin importar la clase social. ¿Estás más tranquila? Me ha hecho bien decirte todo, no podía yo sola. Ya casi amanece, duerme por favor. Ve tú Terry, no tengo sueño. Pero si quiero leer un rato hasta que amanezca. Está bien. Dijo poniéndose de pie y saliendo. Al día siguiente, Terry tocó la puerta que unía las dos habitaciones pero Candy no contestó. El moreno entró y encontró a la rubia dormida en su cama con un libro sobre el pecho. Se aproximó y vio que había estado leyendo la Santa Biblia. Contempló el rostro apacible de la chica y entendió que después de la lectura habían contado paz. Y se había quedado dormida. Dejó que durmiera y salió de la propiedad. Caminó por las calles, pensativo con las manos entre los bolsillos de su abrigo. La mañana era fría, contrario a sus sentimientos por aquella chica. Qué alto había soñado. Qué soberbio se sentía haber pensado que un instante la encontraría libre para volverse a amar. Recordó la tarde que escogió su camino alejado de ella cuando la vio en los jardines de la clínica feliz. Había regresado a New York para emprender su vida al lado de Susana. Afrentó esa decisión con valentía. Ahora de nuevo tenía que afrontar otra cruel realidad. La única mujer que había amado a su vida, había dejado de amarlo. Qué difícil era dejarla ir. No quería hacerlo tan pronto. Después que ella le confió sus problemas, sabía que tenía que contactar a Albert para que él solucionara todo. Pero hacerlo significara perderla demasiado pronto, él vendría por ella. Quería compartir con Candy tan solo unos días más, antes de perderla para siempre. Siguió caminando por las nevadas calles sin rombo fijo. Tenía que tomar una decisión pronto. Recuerdo que Candy tenía que reunirse con sus enemigos al día siguiente a la hora del mediodía. Era un hombre honorable y sabía que tenía que hacer, aunque eso le costara su felicidad, En Chicago, en su mansión, Albert galopaba a toda velocidad en su caballo. Era un día frío, de cielos azules y despejados. Quería liberar la presión que oprimía su corazón. Galopar la devolvía fugazmente a la alegría que había perdido desde hace unos días. Se sentía corralada entre la realidad de su mente, le decía debía aceptar, y lo que su corazón necio se negaba a creer que ella no lo amaba. Su mente no estaba de acuerdo a algo que no encajaba. No podía aceptar que Candy no lo amaba. ¿Por qué era tan necio y arrogante? ¿Acaso ella no podía haber estado confundida? Su corazón se imponía y le gritaba que esperara. Pensaba una y otra vez en los lindos momentos que habían pasado juntos. Candy era suya. Eso sentía era algo más fuerte que él. La llevaba en la sangre. Sentía que se ahogaba sin ella y con ese pensamiento la mente arrió más su caballo, dejando que el frío viento azotara con fuerza su largo cabello. Después de un rato, tanto el hombre como la bestia quedaron agotados. Gradualmente detuvo su corcel. Se bajó y tomó por las riendas, guiándolo hacia el lago. Dejó que el animal bebiera de la fresca agua a la vez que él se sentaba en el césped. De inmediato su mente dibujó el rostro angelical de su mirada. Su amada y recuerdo como... Ella sin lágrimas y muy decidida le había devuelto el anillo de compromiso. Luego se la imaginó abordando el tren junto a Terry. Sintió como su corazón desangraba por lo que se levantó y fue hacia el lago. Juntó sus manos y llevó agua a su rostro. Quería borrar ese recuerdo tan doloroso. Repitió el acto varias veces. Volteó y el rostro del caballo que bebía pacíficamente a su lado. ¿Cómo te envidio, amigo? En esos momentos quisieras ser como tú. No discernir nada, vivir sin preocupación alguna. La felicidad me abandonó, amigo. Hoy me siento más solo que nunca. En ese momento alzó el rostro y vio que al otro lado del lago se aproximaba un auto. Era George. Trató de componerse a sus emociones y esperó su llegada. Hay un telegrama urgente para ti. Dijo bajándose del auto. ¿De quién? De Terrence Grandchester. Dijo bajando el papel. A un rubio sorprendido. Albert, ven pronto a New York. Estamos en el Plaza Hotel, en Manhattan. Ojalá pudieras estar aquí mañana al mediodía. Búscame. Terry. Terry me pide que viaje a New York. George. Salimos de inmediato. Prepara uno de los autos. Llegaremos más rápido. Que nos acompañen John y Stewart. ¿Para qué manejen? Como tú digas. Solo hubo tiempo para una rápida ducha. No tuvo tiempo ni siquiera para rasurarse el bigote y la barba que había dejado crecer los últimos dos días. No había tenido deseo de nada. Se había descuidado de todo. Estaba atormentado. Decaído. Porque le faltaba ella. Viajaron toda la noche sin descanso. Tras la ventana, Albert veía solo la oscuridad y el trazo de las montañas a la distancia. La imagen de aquella mujer no abandonaba su mente. Bajo el rostro le llevó una de sus manos a la sien. Como tratando de borrar aquella imagen que no lo dejaba tranquilo. George lo veía atormentado. Le dolía el corazón ver a su amigo de esa manera. Él también veía la oscuridad a través de la ventana y recordaba el rostro sonriente del rubio con Candy a su lado. Hubiera dado lo que tenía para que Albert fuera feliz. Se sintió imponente y triste. No podía creer que Candy lo hubiera abandonado por Terry. Recordó la noche de gala y dijo. Durante la fiesta la señora Sarah y Elisa se aproximaron a saludarte. No, ni siquiera las vi. Estuvieron esa noche. Sí las vi lejos conversando con las esposas de los miembros del consorcio. Qué raro que no se acercaron a saludarme. Sí, también me parece raro. Las vi conversando pero no era una conversación animal. Más bien parecían discutir. Los dos voltearon y sus miradas se encontraron sorprendidas. ¿Qué quiere decir George? No sé. No estoy seguro. Me pregunto qué es lo que Terry quiere decirme. Me pregunto lo mismo. Tiene que ser algo sumamente importante. Él dará respuesta a nuestras dudas. Luego ambos se sumergieron en sus pensamientos. Después de varias horas llegaron a New York. Todos estaban cansados. Albert no había podido dormir. Sus ojos estaban irritados por lo que usa valentes oscuros. Llegaron a la plaza hotel. Horas antes del mediodía. Albert y George fueron a registrarse. ¿Podría decirme en qué suite está hospedado el señor Terry Granchester? Preguntó el rubio amablemente. Ellos están en la suite 714. Perdón. ¿Ellos? Sí. El señor Granchester con su novia comparten una suite. Una linda rubia. Ya saben. Ya saben cómo son los actores. Ja, 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 ja. Dijo risueño. Albert se impresionó mucho. Y se quedó sin palabras por lo que George intervino. ¿Dijo que comparten una suite? Preguntó delicadamente el moreno. Bueno, tienen suite adyacente, señor. Se ve que hay química entre ellos. Ustedes saben. Se veían muy felices. Albert seguía sin poder decir nada. Se sintió incómodo. Se preguntaba por qué Terry lo había llamado. No quería verlos juntos compartiendo la misma suite. ¿Podría por favor darle un mensaje al señor Granchester? Dijo George. Claro, señor. Dígale que el señor William Andry lo espera en su suite. Así será, señor. Gracias, George. Dijo el rubio despertando de su trance encaminándose a la habitación. Mientras Albert colgaba su ropa, escuchó un toque en la puerta y fue a abrir. ¿Pasa, Terry? Dijo con leve sonrisa. Me imagino lo desconcertado que estás. Dijo el moreno, sentándose en el sofá. Siéntate que es una larga historia y no hay tiempo que perder. Terry le contó todo lo que Candy le había confiado. Albert se sorprendió a lo que su amigo le había confesado y al mismo tiempo se sintió muy alegre de saber que Candy verdaderamente lo amaba hasta el punto de sacrificarse por él y por los demás. Eran las doce del mediodía. Candy no buscó a Terry y nerviosa bajó al vestíbulo del hotel. Rosa Gibson, una de las damas del consorcio. Muy asombrada se acercó a saludarla. Candy, qué gusto verle. Desde el instante que te conocí me caíste muy bien. ¿Qué haces en New York? Yo pensé... No quería ustedes hablar conmigo. Recibí una nota. No sé de qué hablas, Candy, pero bueno. Qué bueno que te encuentro. Mis amigas y yo pensamos bien. Y te debemos una disculpa. Entremos, dijo apuntando la puerta de un cuarto de conferencias. A las chicas le dará un gusto verte, continuó Rizueña. Las convencí para que adoptaran una optitud optimista y moderna. Los tiempos van cambiando y nosotros como mujeres debemos adaptarnos. ¿No te parece? Me da mucho gusto escuchar eso de usted, señora Gibson. Entonces, vamos. Disculpe, pero... Espero a alguien. Tal vez nos volvamos a encontrar pronto. Como gustes, Candy. De nuevo te ofrezco una disculpa en nombre mío y de mis amigas. Sé que serás muy feliz al lado de William. Se dieron un corto beso en la mejilla y la dama mayor se retiró. Al cabo de unos minutos de espera, Candy recibió una nota invitándola a subir a una suite. Seguro que las damas ligan. Las esperan ahí.